There's no place where I come Hola a todas, soy Kai y bienvenidas a la Pildorita Feminista de esta semana. Hoy vamos a seguir tratando algunos conceptos básicos del feminismo para que no los perdamos. Vamos a hablar del sexo biológico y el género. Por decirlo de manera sencilla, el sexo biológico es lo físico, lo que tenemos entre las piernas, y el género es lo mental, lo que tenemos en la cabeza, que a fin de cuentas viene a ser lo importante. En cualquier caso, ambos han sido definidos a lo largo de la historia de la psicología y de la biología como conceptos dicotómicos, a pesar de que eso no es real ni natural. En el caso del sexo biológico, no todo se reduce a XX, XY, quiere decir, los intersexuales existen, las mujeres con vagina y testículos son una realidad, y las personas que representan cromosomas de un sexo y características físicas del sexo contrario no son cosa de ciencia ficción. En el caso del género, esta pretendida dicotomía es aún más acusada, porque al fin y al cabo, hombre y mujer no dejan de ser constructos sociales que nosotros hemos inventado para organizar nuestra sociedad. Como comentábamos en el vídeo de la semana pasada, ni siquiera Donald Trump es capaz de representar a la perfección el estándar de hombre, hecho y derecho. En el caso del género, existen transexuales, personas de género fluido, personas que no tienen ni se identifican con un género concreto, cisgénero, travestis, drag kings, drag queens, y un amplísimo etcétera de opciones de género, de identidades sexuales, que no solamente tenemos que respetar, sino que son reales y existen, no son como los unicornios. En este sentido, y en esta línea, vamos a hablar hoy del magnífico libro de Itziar Ciega que tengo aquí. Este es un libro que Itziar Ciega escribe como manifiesto en contra de todo lo políticamente correcto dentro del propio feminismo blanco. Se llama Devenir perra, y es un libro para todas aquellas que usamos el maquillaje como arma de guerra, que nos ponemos tacones y nos enfundamos en un escote como forma de protesta, que disfrutamos del sexo con más de una persona, con más de dos, incluso con más de tres, y que no nos rendimos ante lo que la sociedad espera que seamos. Si alguna vez te has sentido fuera de un grupo, si alguna vez has pensado que, siendo sobeces, eres demasiado perra, demasiado puta para el feminismo, esta es tu tribu y este es tu libro. Desde un lugar que reivindica la feminidad, desde la zorrería como reconstrucción de la propia identidad femenina, Itziar Ciega nos escribe lo siguiente. Las molas son subisas por anudarse un hijab y nosotras somos putas por enseñar los muslos. Todas tenemos que soportar la violencia secundaria de quienes dicen defendernos. Todas tenemos que aguantar que se nos trate como a estúpidas, que se nos enfoque con una luz muy blanca, pretenciosa y estigmatizante, que se nos arreglate la propia voz con la excusa de que no sabemos lo que decimos. Además de tratar problemáticas como el debate abolicionista, las ansias reguladoras sobre el hijab y la falta de interseccionalidad en el feminismo blanco, la autora se nega a asumir un tono academicista, así que este es un libro que podéis leer todas, que podéis leer todos, todes, absolutamente. No hay ningún problema, no hay tonos excesivamente academicistas, no vais a encontraros con problemas de definiciones y no vais a dejarlo después del capítulo primero porque es demasiado denso. De hecho, os animo a leerlo incluso aunque seáis unas absolutas defensoras de la necesidad de regular una prenda de vestir, tema que trataremos la semana que viene, incluso a que estéis totalmente a favor de abolir el sexo y la... perdón, de abolir la prostitución y la pornografía, por favor, leed este libro. Es muy importante que lo leáis. Está escrito desde un lugar muy especial y merece mucho la pena echarle un vistazo a otra manera de concebir la lucha feminista. Continuando con el tema de hoy, vengo a hablaros de la fantástica Rosa Moner, una de las pintoras más cotizadas del siglo XIX francés. De la misma manera que la semana pasada os traje a Artemisia, hoy os traigo a Rosa porque es una excepción dentro del arte de las mujeres, especialmente del siglo XIX. Durante el tiempo que llevo estudiando a las pintoras, me acabo dando de bruces con una realidad, que es que si tú quieres triunfar siendo una artista, más te vale mantener relaciones lésbicas o no compartir tu vida con un hombre, especialmente si este hombre es un artista. Mientras estaba estudiando el siglo XIX y no hacía más que encontrarme con mujeres con muy prometedoras carreras, muy prometedoras expectativas artísticas, que bien morían, bien eran enterradas bajo una caterva de niños, me encontré con Bonner y supuso un soplo de aire fresco porque ella lo había conseguido, había logrado el éxito, había logrado el reconocimiento social y además había vivido una vida plena y feliz. Pero hablemos de sus inicios. Durante su adolescencia pasó varios años en un chateau al lado de Burdeos, donde todos la conocían como la marimacho. De hecho, nunca dejó de llevar el pelo corto y podía versele habitualmente fumando puros, a pesar de que las convenciones sociales de la época dictaban cosas muy diferentes para una mujer. Dado su interés en seguir por el oficio de su padre, que también era pintor, y en representar la anatomía equina de una manera correcta y convincente, para ella era muy importante este tipo de realismo, tuvo que pedir permiso a la policía para poder vestirse de hombre y acudir a las ferias de caballos sin ser molestada, porque lógicamente además era muy incómodo con el tipo de ropa que se llevaba en esta época ir a una feria equina a hacer apuntes de caballos. Lo sorprendente de todo este asunto es que la policía francesa le concedió el permiso para poder acudir vestida de hombre a las carreras de caballos, cosa por la que sería después muy famosa. Fue la primera mujer artista en recibir la legión de honor de manos de la propia emperatriz y pocos años después sería nombrada oficial de esta orden. Su pareja de toda la vida, Natalie Mikas, la apoyó y cuidó de ella hasta que murió, después de lo cual Rosa Bonheur mantuvo una relación igualmente estable con Anne Klamka. Sin el apoyo de estas dos mujeres que hicieron la labor de cuidadoras, de manera muy similar a cómo Alice Betoclas cuidaría de Gertrude Stein, Bonheur jamás habría logrado logrado el éxito que consiguió y jamás habría podido llevar a cabo su profesión con tantísimo éxito. Hablemos ahora de las maravillosas y creativas Pussy Riot, colectivo de punk feminista ruso. Y entendemos aquí el punk como una ideología más que un estilo musical o una estética determinada. Digamos algo así como que el punk es una estética política, entendiendo estética en el sentido más filosófico de esta palabra. Las Pussy Riot saldrían a la fama en el 2012 después de que tres de sus miembros fuesen arrestadas en medio de un concierto improvisado que estaban andando en una iglesia acusadas de vandalismo. Su proceso, su juicio atrajo la atención internacional y se denunció públicamente la censura de la administración de Putin además de su marcada misoginia. De su marcado machismo al fin y al cabo. En palabras del propio colectivo formado por 10 artistas y 15 personas encargadas de todos los temas técnicos de grabación y edición lo que tenemos en común es imprudencia, letras con carga política, la importancia del discurso feminista y una imagen femenina no convencional. Estos galantes y representantes del movimiento Riot Grrr dentro del siglo XXI lanzan en uno de sus últimos singles una estética completamente diferente y dan una vuelta de tuerca a su estilo musical. En este single que se llama Straight Outta Vagina directamente salido de la vagina se meten con Donald Trump lo sacan justo después de que él ganase las elecciones y se alinean cada vez más con el transfeminismo la interseccionalidad y ponen en duda los estándares estéticos para ambos géneros hegemónicos. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta pildorita feminista y la semana que viene a petición vuestra hablaremos entre otras cosas de la problemática occidental con el hijab de la rapera egipcia Marian Mahmoud la autora Netia que nos deja el fantástico La Almendra que habla del erotismo desde el Islam y también de la pintora Vaya Magirine una argelina que sorprendió y maravilló incluso al mismísimo misoginísimo Picasso. En cualquier caso dejadme un comentario si queréis que hablemos o toquemos algún tema en particular y no olvidéis suscribiros para no perderos la próxima pildorita feminista. Nos vemos la semana que viene.